Durante los próximos cuatro minutos os vamos a hacer partícipes de un sueño de los 38.000 participantes en la Maratón de Nueva York, de casi los dos millones de espectadores que pueblan las calles de Manhattan y hacen de esta carrera una auténtica fiesta, pero también del de un grupo de andaluces que pusieron la bandera de nuestra región en la sede de las Naciones Unidas. Muchísima gente, muchísimos andaluces, muy bien, todo muy bien organizado y la Junta ha traído un despliegue importante, yo creo que es una oportunidad más de hacer promoción de las pruebas andaluzas en un ambiente tan propicio como este. Es una gran fiesta para el deporte y por estar en las Naciones Unidas una gran fiesta para el mundo. Vamos representando a Andalucía, vamos representando a España y esto para nosotros es algo maravilloso. Nueva York para que se vea el arte andaluz. ¡Claro! ¡Olé! La gente cuando ve así de esta guisa que os pregunta qué le decís. Pues le decimos que somos de España, Andalucía y Córdoba. Encuentra un gaditano en cualquier lado. Es como los carnavales, en cualquier sitio hay una chilegota, hay una comparsa y un córdoba. Hemos visto en la carrera de la amistad que la presencia de Andalucía, gracias un poco también al trabajo que habéis hecho vosotros en Canal Sur, la presencia de Andalucía en la carrera de la amistad ha sido muy significativa. O sea, hemos conseguido que hubiera banderas andaluzas de mayor tamaño que las del resto de los países en la línea de salida. Estamos teniendo una presencia muy relevante en la maratón. Aquí, ahora mismo en esta zona expo, por la que han pasado a lo largo del fin de semana los 40.000 corredores y sus acompañantes, con lo cual el nivel de turismo deportivo especializado que pasa y que en el fondo es nuestro objetivo, es muy elevado y muy específico y bastante interesante para nosotros. El ruido que hace Andalucía aquí en Nueva York ahora con motivo de la maratón es bastante bastante grande. A punto de intentar cumplir ese sueño, de hacer mi primera maratón y qué momento más especial y qué sitio más especial para poderlo hacer que me vaya. El momento esperado desde hace tanto tiempo, ya lo tenemos aquí. Yo como siempre digo, voy a quedar el primero de mi familia. El maratón tiene una cosa maravillosa, que nunca sabes lo que te va a regalar durante los 42 kilómetros. Con ganas de que empiece ya. Se comparte una experiencia con muchísima gente de 160 países y yo creo que es algo, no sé, quizás la carrera idílica. Lo mejor es pensar con la ilusión que se ha hecho. No estoy nada nervioso, estoy absolutamente tranquilo, absolutamente feliz. Nueva York es una ciudad superlativa por sus rascacielos, por la quinta avenida, por su incesante ajetreo y por su maratón. Cerca de 100.000 solicitudes, casi 80.000 participantes, dos millones de espectadores animando en las calles. Todo eso hace que la maratón de Nueva York sea algo más que una carrera. Está en la maratón de las maratones y por intentar hacer una, hacer esta, claro. Es algo, una experiencia única. Es parte del ritual anual, ¿no? Te lo pasas bien. Yo creo que voy a llevar los brazos en alto hasta que termine, ¿no? Creo que eso va a ser uno de los grandes días de mi vida. Bueno, pues un aplauso muy grande para José Carlos, para Javi, para Carlos, para Paco, porque ellos tienen muchísimo mérito. Llegaron después, mucho después, de Paula Radcliffe y de Martin Lemp, pero llegaron y eso tiene muchísimo mérito. Un aplauso, como decimos, para ellos y un abrazo muy grande para todos los que hicieron posible esta aventura, con los que compartimos una semana mágica en Nueva York, a Andalucía, a Porburo, a Anchoa, a Nuria, a Diego, a Rosa, a Cristina, a Juan, a todos los que compartimos esa semana al restaurante Toledo. Se agradece comer jamoncito del bueno en Manhattan. Gracias. 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 Gracias.